La Nueva Mafia Porque yo sabía que tú eras de otro amor Yo no quise ser ladrón Esto que tú provocaste aquí se acabó Fui tu amante de ocasión Aunque yo sabía que tú no eras libre amor Pensaba que tú tal vez un día lo dejarías Este juego acabó Este juego terminó Porque tus promesas se vuelven poco Van a vuelta y márchate Este juego acabó Este juego terminó No soy tu juguete que desea Solo cuando hacemos el amor Fui tu amante de ocasión Aunque yo sabía que tú no eras libre amor Pensaba que tú tal vez un día lo dejarías Este juego acabó Este juego terminó Porque tus promesas se vuelven poco Van a vuelta y márchate Este juego acabó Este juego terminó No soy tu juguete que desea Solo cuando hacemos el amor Este juego acabó Este juego acabó Este juego terminó Este juego terminó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!